¿Qué pasa con Carlos Alaimo? Que donde no haya consenso vayamos a primarias, así lo dice él, a primarias, aunque la mesa de la unidad ayer emitió un comunicado donde establece primarias y también establece la modalidad de las encuestas. Me parece interesante eso que se está debatiendo. En el PSV siguen los problemas internos. Hay estados donde todavía hay mucho, mucho problema, mucho enfrentamiento propio de quien tiene tanto poder y quien además nosotros no vimos un proceso realmente democrático. Pero sí un proceso, quiero hacer énfasis en esto, sí un proceso donde hubo una participación considerable. Yo no sé los números. Uno dicen que votó el 20 por ciento, que votó tanto, pero independientemente de eso, ellos engrasaron su maquinaria. Y eso nos debe alertar en la oposición para tomar decisiones. Lo que sí quiero advertirles, hacerles un llamado a la gente de la oposición, que en la discusión que se está dando en México y en las primarias que se están planteando, debería tomarse en cuenta a los venezolanos que estamos en el exterior para que pudiéramos votar. O sea, nosotros nos castiga por un lado el régimen, el chavismo y también nos castiga la oposición, porque en esas primarias tampoco se toma en cuenta la opinión del venezolano que está en el exterior e incluso si yo les aseguro a ustedes y yo sé por qué no lo hacen, por qué no toman en cuenta la opinión de la oposición que está en el exterior? Son más de son una cantidad grande de venezolanos en el exterior. No voy a decir qué cantidad, porque entonces te equivocaste en esto y debiste saber los eternos correctores que tenemos acá, pero les aseguro que esa cantidad inmensa de venezolanos que estamos en el exterior pudiéramos inclinar cualquier balanza.